Por qué te has ido sin mirar La casa es grande y vacía Sin ti hermano de mi vida ¿Dónde voy a acabar? Pero si es verdad Que bajo la piedra Sigues viendo la luz Entonces te habrás dado cuenta De la pena y del dolor Que pasamos sin ti Qué placer sacarás Escuchándome Sin contestar hermanito No creo que el frío Bajo la piedra Valga el calor de casa Te fuiste sin dejarme La oportunidad de poderte volver a ver Pero siempre vivirás en mí Adiós hermanito Adiós Adiós hermanito Adiós Adiós hermanito Adiós Adiós hermanito Adiós 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 hermanito Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós hermanito, adiós. 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 Adiós.